1, 1, 2, 3 Bueno y otra nota más para ustedes Nos encontramos con el equipo de operaciones de recuperación de personal Quienes nos van a contar cuáles son las herramientas que utilizan en este espectacular helicóptero Y todos los editamentos que tienen para cuando alguna persona se encuentra en peligro en alguna zona de difícil acceso Cuéntanos por favor, que equipos tenemos aquí y en que consiste el trabajo de ustedes Buenas tardes, señor presidente Ríos de la Bucía Buenas tardes, señor presidente Ríos de la Bucía Buenas tardes, señor presidente Ríos de la Bucía Básicamente contamos con equipo de rescate y equipo de atención médica Nuestra función no solamente es hacer rescate de personas Sino brindarles toda la atención prehospitalaria La atención necesaria para garantizar la vida de estas personas Tenemos el equipo de rescate, pues tenemos camillas Una camilla tipo sket o sketco La camilla tipo canasta, que es la que se utiliza para realizarla mayormente para los rescates Y equipo para rescate en alturas o equipo para polipastos de terrenos escadrosos La principal herramienta de nuestro equipo es la grúa, una grúa con un cable y un ancho de carga Tenemos aquí equipo médico, manejamos defibrilador, manejamos inmovilizadores de columna Y equipo para atender todo tipo de traumas Para manejo de vía aérea, tenemos una bolsa, válvula, mascarilla Tenemos equipos para intubación Y diferentes elementos para control de hemorragias y manejo de vía aérea principalmente En la atención de los pacientes politraumatizados No solamente apoyamos operaciones militares, también nuestra función está encaminada en apoyo humanitario En las catástrofes o los desastres que han ocurrido últimamente en el país La policía nacional ha estado presente con las aeronaves y obviamente con el personal Te hago una pregunta, ¿eres médico? Somos paramédicos Paramédicos y rescatistas ¿Cuánto llevas de experiencia en tu trabajo? Mi trabajo como rescatista dos años y medio, como paramédico diez años y medio Trabajé en grupos, trabajamos en grupos especiales, en grupos de operaciones especiales en la jungla Y después de esto fuimos seleccionados para pertenecer al grupo de búsqueda y rescate de la policía nacional ¿Una otra pregunta? Rafa Rafa, respira Bueno, estos tres equipos que tenemos en este lado, ¿en qué consisten? ¿Cómo sería una maniobra para poder descender un cableado de estos y poder recuperar a un paciente, a una persona que se encuentre herida en una zona de difícil acceso? Estos equipos son equipos para rescate vertical Equipos como tenemos poleas, puños de ascenso, pero no se utilizan directamente en la aeronave Es por ejemplo cuando hay un paciente o una aeronave que está en unos riscos y no podemos llegar a la persona por medio de la aeronave Es necesario usar estos equipos en tierra, poleas y descender en cuerdas Se usa esta otra camilla, se saca al paciente a un área donde se puede extraer con el equipo de la grúa Para toda la gente de GIA.com nos encontramos con el equipo de operaciones de recuperación personal Sigan viendo todas las notas que tenemos para ustedes desde el cubrimiento del festival aéreo Y toda la información que todo este grupo de personas se encargan de transmitirnos, de compartir Para toda la seguridad de nosotros los ciudadanos de este ahío país Sigan con nosotros, muchas gracias